Una segunda forma de ingresar al modo de servicio técnico en la serie 4 de Rico es vamos a ir a los botones laterales tiene 3, el número 3 lo vamos a dejar presionado a la vez que presionamos en la pantalla táctil la función comprobar estado vemos que nos cambia y vamos a hacer la secuencia borrar 80 61 82 y terminamos con la tecla C sostenida por 10 segundos vemos que nos ingresa inmediatamente al modo de servicio técnico para hacer las diferentes configuraciones